Quiero homenajear, ahí está Marcos, Radio 18, le pedimos que lo suba como lo hizo allá en el año 1997, cuando debutaba en el rally después de bajarse de la moto, cuando eligió esta actividad con un auto igual este Marcos Ligato decía presente en el rally para escribir una larguísima historia que tiene que ver con toda su actividad, que termina después de 25 años el aplauso para Marcos, gracias a los íconos por traernos este auto y Rally Cordobés que también quiere rendirle o darle su reconocimiento al igual que la Municipalidad de Villa Carlos Paz a Marcos Ligato estamos a minutos nada más de que se ponga en marcha la carrera le voy a pedir a Marcos nada más que dos segundos por este lado porque no llego con el micrófono Marquitos, te podés acercar porque no llego con el micrófono ya te vamos a entregar tus recuerdos simplemente una pincelada de lo que estás viendo y gracias en Nambura de Rally Cordobés por acompañarnos, por haber crecido en esta categoría y por representarnos también yo les agradezco el día que me llamó Gustavo la verdad que para mí fue una sensación hermosa empecé en el rally provincial, en el rally cordobés los recuerdos más lindos de mi carrera son de esa época era otro momento, se disfrutaba muchísimo no había tanta presión como cuando empezamos a crecer en niveles de campeonatos y arranqué en un campeonato que es hermoso que tiene de los caminos más lindos arranqué en una linda época donde estas máquinas eran la categoría más grande que dábamos unas batallas impresionantes había también como hoy más de 100 autos por carrera y la verdad que tengo muy lindos recuerdos así que para mí esto es un hermoso homenaje felicitar a todo el rally provincial el rally cordobés por el nivel que tiene la cantidad de autos que hay y agradecer, muy muy agradecido tanto a Gustavo como a la municipalidad de Carlos Paz el intendente, bueno, Esteban, Bodrín, todos son amigos he corrido un montón de veces acá y siempre se disfruta mucho gracias Marcos de nuevo lo va a hacer el intendente, el aplauso para Marcos gracias por haber venido marcado al rally cordobés porque por ahí se está preparando su hijo para debutar en rally cordobés en cuanto lo permita a la edad allí está Marcos le entrega Esteban, le entrega Daniel está Sebastián, está Gustavo de Caría este es para todos un momento realmente especial a ver Marcos estaba el hijo de Marcos por ahí ahí está Marcos que también tiene regalos para con nosotros para con rally cordobés para con las autoridades que tiene que ver con su historia tiene que ver con con su libro con sus logros con sus frustraciones la verdad que muchísimas gracias Marcos porque es un recuerdo realmente impagable para todos los que amamos estas actividades del rally vamos a hacer las fotos nos paramos ahí adelante hacemos las fotos y ya ponemos en marcha la carrera la verdad es que se vayan a los autos